Año Latina El sistema BioFlock es una técnica de acuicultura recién introducida en la región que sirve para producir una mayor cantidad de peces empleando las menores cantidades de agua, espacio y alimento. Esto convierte a esta técnica en rentable y amigable con el medio ambiente. Es una tecnología que estamos trayendo considerando que normalmente la acuicultura que desarrollamos hoy la tradicional requiere de mucho espacio y mucho uso del agua. La tecnología lo que pretende es usar mejor el agua, darle un mejor uso al agua y en espacios muy reducidos poder producir mayores cantidades que lo que se produce en espacios grandes como tal. Entonces lo que se produce, por decir algo, en 72 hectáreas se pueden producir en 1.5 hectáreas de BioFlock. Es promover el mejor uso del agua para de una u otra manera considerar el impacto ambiental que la acuicultura ejerce sobre el ambiente. En los cultivos intensivos de peces, para evitar la acumulación de los desechos es necesario realizar cambios diarios de hasta el 90% del agua de los estanques. La tecnología o sistema BioFlock ha logrado reducir hasta cero esta tasa de recambio gracias al tratamiento simultáneo del agua durante el desarrollo de los cultivos. Normalmente lo que hacemos es que traemos agua de un estanque o puede ser agua de la llave o puede ser agua del río. Normalmente nosotros traemos el agua, la depositamos en un tanque, en un reservorio. En esos tanques podemos o no tener peces o iniciar un proceso desde la inocuidad del sistema. Cuando depositamos peces lo que hacemos es agregar compuestos de carbohidratos para que esos carbohidratos controlen los productos nitrogenados que se generan en el sistema. Esos productos nitrogenados que se generan ahí son en últimas proteínas que va a ser aprovechada por una cantidad de bacterias importantes que están en el sistema y que van entonces a producir lo que llamamos proteína microbiana. Esos flóculos que se generan aquí, por eso se llama BioFlock, porque se generan flóculos que deben estar constantemente suspendidos y por eso la aireación. En esos flóculos entonces vamos a encontrar unas matrices de biopelículas como tal, biopelículas o matrices de carbohidratos a donde se van a agregar las bacterias y van a hacer el desdoblamiento de los compuestos nitrogenados como tal. En esos flóculos también vamos a encontrar otro tipo de organismos como amebas, rotosuarios, rotíferos, que en últimas se convierten en comida para los peces del mismo sistema. La composición nutricional de los flóculos es semejante a la harina de pescado mediana. Su contenido va de 35 a 50% de proteína bruta, grasas del 1 al 5%, minerales y vitaminas. La coloración del sistema está dada básicamente por el uso de melaza, porque la melaza la utilizamos como un carbohidrato soluble, que es el que va a controlar la toxicidad del amonio, que es un compuesto nitrogenado. En un sistema biofloc, la aireación además de ayudar en la resuspensión de los bioflóculos para que puedan ser consumidos por los peces, también garantizan la disponibilidad suficiente de oxígeno para que las bacterias trabajen en los procesos de transformación de los desechos. Los flóculos son considerados la unidad ecológica y estructural del fango activo. En presencia de abundante oxígeno, las bacterias que procesan el nitrógeno pueden actuar sobre los flóculos. Este proceso da inicio a la depuración del agua y brinda las condiciones adecuadas para que se sumen otros microorganismos que complementarán la dieta de los peces. El sistema necesariamente requiere de aireación constante. Para este caso, utilizamos un motor blower que nos trae aireación a través de este tipo de mangueras polidifusoras. Se deben utilizar casi siempre duplicados porque donde falle uno, queda el otro. Es importante aclarar que estos sistemas no acortan el tiempo de cultivo. Son sistemas que se manejan con tiempos de cultivo similares a los de los estanques. Estamos hablando para el caso de cachama, 4 o 5 meses. Y para el caso de tilapia, alrededor de 6 meses. Pero se produce mayor cantidad de peces en comparación con los sistemas tradicionales. El proceso para iniciar un sistema BioFlock previo al cultivo de los peces consiste en adicionar una fuente de nitrógeno artificial. Inicialmente trabajamos con cloruro de amonio para incrementar el amonio del sistema y de esa manera permitir que las bacterias propias del sistema se desarrollen. A eso le agregamos bicarbonato de sodio para aumentar la alcalinidad. Es necesario que la alcalinidad del agua se mantenga entre los 90 y 120 miligramos de carbonato de calcio por litro y además de eso podemos utilizar como otra fuente de carbohidratos harina de yuca. Pero la que más se usa normalmente para controlar los productos nitrogenados es la melaza. Un subproducto de la producción de azúcar y es relativamente barato. Mucho más barato que la harina de yuca. Entonces es más o menos la secuencia que utilizamos. Cloruro de amonio, bicarbonato para elevar calinidad y melaza para controlar amonio en el sistema. Estos son trabajos a pequeña escala, lo llamamos producción de inóculos de biofloc. Hay algunos que están mucho más maduros, por ejemplo aquel es un floc que está mucho más maduro, un inóculo más maduro. De ahí sacamos, de esa unidad sacamos los inóculos y los trasladamos a unidades más grandes. Estos son sistemas experimentales. Este tanque es un tanque de mil litros, es decir, un metro cúbico. Manejamos 100, 150 peces para hacer pruebas de carga. Ya en la región se han montado varias fincas, están trabajando el sistema BioFlow, en las cuales nosotros hemos ofrecido la asesoría pertinente y hoy en día se promueve como una finca de alta producción o producción superintensiva de peces gracias al manejo del sistema. Normalmente un tanque está produciendo alrededor de 600 gramos por metro cuadrado o por metro cúbico. En estos tanques o en los sistemas BioFlow producimos o podemos llegar a producir hasta 40 kilos por metro cúbico de agua empleado. Entonces son sistemas que están revolucionando la producción de peces en nuestra área, en nuestra región, básicamente. Esta es una tecnología que requiere de mucho manejo técnico. Como tal requiere mucho más manejo técnico que un estanque porque requiere de la medición constante de algunos parámetros importantes que se deben controlar. Esta es una piscicultura totalmente controlada desde el punto de vista de la calidad del agua. Totalmente controlada. Entonces hay que hacer mediciones. Para eso requiere de un personal capacitado que sepa leer esas mediciones y tomar las decisiones para el manejo como tal del cultivo. Una de las estrategias para facilitar la adopción de la tecnología BioFlow en la región Caribe colombiana es la capacitación del personal técnico. Por ello, distintas instituciones agropecuarias, como el Centro del Porvenir del SENA, han empezado a enseñar a sus estudiantes cómo es todo el manejo del sistema BioFlow. Este es el diseño de un sistema BioFlow que tenemos en el Centro Agropecuario y Vitimología Porvenir. Estamos dando los primeros pasos para fomentar este sistema en nuestras unidades. En este caso, vamos a utilizar este tipo de filtros de aireadores diseñados por nosotros mismos para garantizar o esparcir el oxígeno. Nuestros dos equipos de aireación, blowers de medio caballo de fuerza cada uno, se ponen por tiempo. En el día se instala un sistema y en la noche se instala otro sistema para evitar y garantizar de que siempre, a toda hora, tengamos oxígeno en nuestro sistema. La profundidad máxima que manejamos es un metro de profundidad, como se estipula en nuestro sistema. Principalmente vamos a cultivar tilapia a algunas densidades mayores de 70 veces por metro cuadrado. Tenemos dos piletas, las cuales estamos haciendo los primeros ensayos en una y luego de ello, de que tengamos resultados, vamos a implementar más sistemas. Implementamos la melaza, urea, en diferentes concentraciones y cantidades para lo que es equilibrar la producción de los flocos y la producción primaria en este sistema. Para el correcto funcionamiento de un sistema BioFlock, además del control de variables físico-químicas como el oxígeno, el pH, los nitritos y los nitratos, también es necesario saber si los microorganismos del agua están realizando su trabajo sobre los floculos. La producción primaria es nuestro enfoque principal. De allí depende la eficiencia o la producción de ese alimento natural que nuestros peces van a consumir. Lo que vamos a hacer es tomar una muestra de alimento vivo que se encuentre en nuestro sistema para poder saber qué tanto tenemos, qué tanto estamos produciendo. Esto lo llevamos al laboratorio para decidir y tomar a ver qué tenemos y en qué condiciones está. Puede ser la muestra de algas y muestras de soplantes, que es principalmente lo que se maneja. Y observamos también diferentes organismos que tenemos en nuestro sistema cuóso. Bueno, ya en el laboratorio ya observamos los diferentes organismos que tiene nuestro sistema BioFlock. Aquí encontramos la producción de planto, principalmente de soplanto y fitoplancto. En la muestra estamos observando lo que es solamente el soplanto. Vamos a hablar de que estos organismos que se encuentran aquí son rotíferos de nuestro cultivo. Si enfocamos un poquito, encontramos a una dania manda. Se caracteriza por tener un solo ojo. Este organismo que está aquí es un copepodo. Se denomina principalmente por tener dos antenulas que son características de ella. Estos organismos, así como se encuentran, son una fuente de alimento, pero no solamente por el sistema BioFlock. Son alimentos también para un cultivo normal, un cultivo en estanque de tierras, en sistemas de membranos también. Y son fuente de alimento, tanto para peces como para larvas. Si hablamos de larvas, ya tienen que ser en estadios juveniles. Les soplantos tienen que estar más jóvenes. Este es un soplanto adulto solamente utilizado en los sistemas de peces de engorde. Este es el alga que manejamos en nuestra unidad. Se llama chlorela. Es un alga verde-azul. Es la que nos da la coloración al agua. Esa alga es la que nos va a permitir encontrar aguas verdes, aguas un poco más claras, pero siempre con una tonalidad verdosa, siempre una tonalidad característica de cualquier sistema. En un sistema BioFlock, la coloración del agua también depende, aparte de eso, de los pocos recambios de agua que se realicen, por la cantidad de organismos que se encuentren dentro. Encontramos que nuestro sistema está equilibrado. Se encuentra gran porcentaje de alimento vivo, soplantos, como copepos, claoceros, rotíferos, en nuestro sistema. Esto nos garantiza que el sistema va en buen proceso o va en los mejores picos de productividad primaria. Eso es, eso buscamos. Buscamos es encontrar que nuestro sistema tenga gran cantidad de alimento vivo. Los flóculos principalmente son esas gelatinas que nos damos cuenta, igualmente con la producción de pláncton, ¿qué cantidad hay? Ese es nuestro principal enfoque, el número de organismos y flóculos en nuestros sistemas. Si estamos bajos de flóculos, tenemos que nutrir, enriquecer nuestro sistema con urea, con melaza, que nos van a permitir tener mayor productividad. No está el enfoque en los recursos económicos, lo cual te va a conllevar a producir más carne de pescado que se refleja en un precio, se refleja en dinero que en una hectárea de agua, para alcanzar esa producción, te demora ese mismo tiempo, pero necesitas más personal, necesitas más territorio, más agua y no tantos controles. Pero el sistema Bioflot es la nueva tecnología que nos permite a nosotros cultivar diferentes especies con mejores resultados. La aplicación de los sistemas Bioflot ha sido adoptada por los cultivos de peces resistentes al hacinamiento, como la tilapia o mojarra, pero para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas Bioflot en otros cultivos de peces u otros animales acuáticos, es necesario realizar las investigaciones que garanticen su eficacia. Esta es una línea de investigación relativamente reciente. Nosotros tenemos alrededor de cuatro o cinco años de estar trabajando en la revisión inicial de literatura y luego la implementación a través de proyectos de investigación que hemos desarrollado. Por ahora tenemos un proyecto que se va a adelantar este año y vamos a trabajar esta vez con bocachico, como una especie a la que debemos potencializar su producción, considerando que en el medio natural está bastante reducida. Entonces la idea es producir bocachico en sistema Bioflot. Nos basamos en que en el sistema todos los restos de comida y todos los metabolitos nitrogenados terminan convirtiéndose en proteína microbiana. Y creemos entonces que bocachico podría aprovechar directamente esa proteína microbiana como alimento y esperamos poder producir una mayor cantidad de bocachico en un espacio más pequeño. Es un reto desde el punto de vista de la producción acuícola. Muchas gracias por habernos acompañado durante estos 30 minutos. Recuerde, somos AgroLatina. Del campo, para usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!